Católica queda tercero, creo que tiene un gran mérito de... De donde partió a donde está. Y yo sigo viendo en la historia que conozco de Católica que normalmente los equipos han jugado bien, buen trato de balón. Hoy no lo tiene tan bueno, pero consigue resultados. Consigue resultados. Y hay que decir en favor de Núñez, que estaba fuera Pinares, expulsado. Tenía ocho jugadores fuera. Sí, está fuera Montes desgarrado, está fuera Huerta, Cajelmájer, Parot, Castillo. Tiene el factor desequilibrante en los últimos cuatro años, que es el goleador. O sea, tener un jugador así que no se lesiona, que te juega prácticamente todos los partidos. Y ojo que estuvo a punto de no jugar, o sea, no es que estaba a duda que podía jugar. Pero yo creo que San Pedro siempre es un tipo importante. Pero la posición de Tapia hoy lo ayuda mucho. Tapia es un gran partido. A mí me sorprende... Está jugando muy bien Tapia. Le ha hecho bien el doble nueve, digamos. Sí, pero yo creo que Tapia, cuando arranca es una máquina. Pero tiene que aprender que a veces cuando él se para, si vuelve a arrancar, vuelve a hacer diferencia. A veces se para y quiere gambetear y no es lo suyo. Me parece que tiene que aprovechar un poco más su potencia. Pero claro, nosotros hacemos la diferencia de San Pedro porque hace mucho gole. Pero digamos que San Pedro está súper abastecido. Está muy bien abastecido, es católica. O sea, tiene chance. Yo le he tenido mejores años de abastecimiento. Ahora, de verdad, tuvo una efectividad brutal. O sea, tuvo dos ocasiones. Antes tenía a Puch por un lado. No, acá tuvo que improvisar el técnico. Puso a Torres, puso a... De hecho, cambiamos la formación porque se hablaba de un Cuevas por derecha y no por izquierda. Ahora, es un mérito de lo de San Pedro porque el año pasado, jugando pésimo, la católica sale goleador. O sea, y prácticamente sube el equipo también cuando él hace muchos goles. Y en esto también hace acá. No es una católica que juegue muy bien pero termina haciendo el goleador. Ahora, flojito el arquero acá también. Se lo agarró caminando hacia el primer palo. Lo que me sorprende a mí es San Pedro y que... Ustedes me ayudan, yo tengo poca memoria. No sé cuántos goles hizo de fuera del área. Pocos. Pero dentro del área es letal. Y si vuelve un poquito de director otra vez hacia atrás... No sé, ¿qué va a hacer? A mí lo que me llama la atención es que le agarra a Torres. Fíjate el rulo que hace San Pedro. Sí, sí, sí. Saliendo, mirá, sale y entra otra vez. Buena pelota, sí. Pero lo pierde, los centrales lo pierden por completo. Católica todavía puede reforzarse con tres jugadores más. Dos, dos, perdón, dos. Porque llegó Huerta. Pero al irse a Aravena, por el momento que se fue, puede traer dos más. Ahora, Zucchi, no sé cómo piensa que juegue el técnico, pero es un... Es cuando llegó a Huerta, ¿no? Que jugaba en esa posición del típico 5 argentino. Un chico que viene con... Tiene seguridad de pase, yo creo que le falta seguridad de pase ahí. ¿A Kenazuki? El otro día sí, falló unos pases, pero lleva tres días entrenando. No, y la cancha nos ayuda en Santa Laura. ¡Hasta suerte! Ya. ¡Gracias!